Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos Shakira es catalogada como una de las artistas más polifacéticas en el mundo de la música. Shakira ha sido un símbolo de orgullo y representación para Colombia y ha resonado en el corazón de millones de personas alrededor del mundo con su música única y su energía inigualable. En estos momentos se están llevando a cabo los 40 Music Hours Santander en Madrid, España. Para nadie es un secreto que este año 2023 ha sido para el artista el año de su resurgir en su música en donde ha ganado innumerables premios. Uno de ellos es el Golden Music Hours Santander que recibió en reconocimiento toda su trayectoria. Una carrera musical llena de éxitos que este año ha vivido una temporada especialmente emocionante. con los lanzamientos de la Music Sexo Vol. 53 Copa Vacía o Acróstico. De hecho el artista se conectó y brindó unas palabras de agradecimiento a los 40 y a su público español y en Latinoamérica por este premio. Y por acompañarla en todos estos años, sobre todo este año 2023, que ha sido el mejor de su carrera. La cantante solo interpretó su última canción acróstico, pero en solitario, solo acompañada por un piano. Esta presentación ha dejado un mal sabor de boca a los fans que esperaban un poco más de la cantante, que sin duda alguno se lució a mí me gustó. No en vano es la artista femenina con más número uno en la historia de los 40, la que más premios de los 40 ha obtenido y sin duda la artista latina más importante de todos los tiempos. Se ha ganado tanto el respeto y admiración de sus fans como el de sus compañeros y compañeras de profesión. Su voz es inconfundible, así como su manera de mover las caderas y su poder de liderazgo está más que demostrado. Debutó a los 13 años con la publicación de su disco Magia y desde entonces ha conseguido crecer hasta convertirse en un auténtico ícono y estrella dentro de la industria. Su impacto ha sido global, traspasando fronteras con hits tanto en inglés como en español.